Aseguran el ascenso a la siguiente categoría y ahora la posibilidad de sellar una temporada formidable con un título divisional como para no levantar la confianza de un equipo que todavía tiene varios partidos en el calendario. Sí, realmente ha sido una temporada fantástica donde las cosas le han salido bien desde un principio y ahora como colofón, el título. Al piso para barrer. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Frenzio Alini. Va el disparo sopantoso. Latineberg. Ruffer. Llegan en el cuerpo a cuerpo bien para mantener la posición del balón. La levanta bien. Es un cabezazo fantástico. La jugada que termina con la clase y elegancia, la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero. Buena pelota larga por afuera. Latineberg. Ruiz. Ruiz. Y la chimpomba va a ser suya. Buena pelota que va al área. Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor. Esta puede ser. Le pegó un zapato. Balón que se escapa por poco. Podría haber buscado otra alternativa, pienso yo. Esa pelota les ha quedado en el mediocampo. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Han perdido la posición de la pelota. Le metió comba. Han logrado quedarse bien con el balón. La broca. La juegan mal y regalan la pelota. Y allá ve el pelotazo al frente. A jugar el fútbol con las manos. ¡Vamos! Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Lechsteiner. Banan. Esta pelota lleva dedicatoria. Abra saque de meta. Porque muchos lo pedían. Ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Un pase sin destino y se va por la banda. Mal centro que permite el anticipo defensivo. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. La broca. ¡Gol! ¡Coloso! Por fin se le ve una sonrisa al técnico. Ha llegado la relajación al banco. Aún quedan fechas por delante. Pero el título se define hoy. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. No me voy a cansar nunca de decir. ¡Qué bien cabecía este jugador! Martínez. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Martínez. Ruiz. Ruffer. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Klecksteiner. Viene un tiro de esquina. No lo va a perdonar Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Muy merecida. Un tiro de esquina más. Traoré. Se viene el cintro a la olla y peligro. Les pica de cabeza. Cada uno peleando por la pelota. ¿Qué metió una comba? El silbato del árbitro detiene todo y fuera de juego. Frenzolini se queda con la pelota después de la carga. Necesita cruzar bien la pelota. Claro, es que si no le llega el compañero es que le ha pegado horrible. Y al final de todo, tiro de esquina. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. ¿Cómo la asimila? El silbato del árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. El silbato del árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. El silbato del árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Ha comenzado el segundo tiempo. Ha pitado el árbitro. Hace bien para despejar el peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Formidable la comba! Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. ¡Pelota al palo! Traoré. Ruiz. Gran intervención, oportuna intervención. Y la chimpón va a ser suya. Martínez. Martínez. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Y la pelota que sale disparada. Ha estado sensacional el arquero. Frenzolini. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Palón interceptado en la mitad del campo. Lechsteiner. Banan. Frenzolini. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Le pega. La pelota es absorbida por el cortiro. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Le ha pegado un zapatazo. Le pega. ¡Gol! Un gol para creer que se puede. La jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Traoré. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. Ruffer. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Bien sacada la tarjeta. ¡Enorme el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Todavía hay partido, no los den por muertos. No, señor, no hay que bajar nunca a los brazos. Fernando, ¿cómo no vamos a decir que es un gran gol? Si fue un remate de cabeza espectacular. De la broca. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. ¡Fuerte puñetazo! Esa pelota que se va, lateral. Pierde el balón. Bien cruzada. ¡Frencholini! Nuevamente el arquero. ¡Gol! ¡Coloso! El equipo pierde su ventaja en el marcador. El técnico no parece preocupado. Aún quedan partidos para reaccionar a ver si lo van a terminar lamentando. ¿Cuánta cuota de responsabilidad lleva el arquero, Mario? Bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo festejaban. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa. Y el contrario, solamente tuvo que empujar. El árbitro dice tiro libre. La broca. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. ¡Frencholini! ¡Frencholini! ¿A quién eligió? ¡Martínez! Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Es difícil concentrarse, Mario, y ver la cancha porque en la grada están dando un espectáculo formidable. Si dentro de la cancha el espectáculo lo dio el equipo, fuera de la cancha, esa gente ilusionada por este triunfo. ¡Le va a dar! ¡Excelente el defensa, parecido como salvador en el fondo! ¡Enorme córner puede ser el de la definición! ¡Buen disparo! ¿Qué le habrán traicionado los nervios o algo? Porque la presión segura a estas alturas del partido pisa. El balón se escapó y por mucho. Y nos metemos a los últimos cinco minutos y siguen parejos. Últimos minutos y como en el patio del colegio, gol gana. Ahí está la lucha por el balón. La tiene Perk. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. ¡Un penal clarito! ¡Un penal clarito! Asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Acá está claro, la intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Se ha lucido el arquero y evita el gol. Ya lo había demostrado anteriormente. Hoy no hay quien le haga goles a este arquero. Este tiro libre llega y quizás sea demasiado tarde. Vaya forma de salvar. Fue una intervención extraordinaria. Esta puede ser la jugada del triunfo. Y la pelota que sale disparada. Martínez. ¡Está cerca! ¡Ojo, ojo! Que ya tiene tarjeta. Lo ve Char. En pantalla reflejadas las faltas que se han marcado. ¡Vaya auténtica final que estamos disfrutando! Un solo gol podría definir el título a falta de dos jornadas para que termine el campeonato. ¡Se termina el partido! ¡No será hoy cuando levanten el título de campeones de división! Todavía hay posibilidades en el próximo partido. Han tenido una temporada formidable, increíble, que haya logrado el ascenso tan temprano. Y que pueda además coronarse con tanto tiempo de anticipación. Acá para mí lo importante, lo que se plantearon al principio de temporada era eso. El ascenso. Ahora conseguir el título todavía está en sus manos. Si no sigue la diversión, que se metan de vuelta en el fútbol y seguramente que lo pueden llegar a conseguir.